José no Que todo lo que ha hecho es borroso No, José, tú no Mi talla, mira, mira Cada vez que no se con una foto hacía así lo que salía borroso Vaya que no Ahora dirá que solo he trabajado yo ¡Olé! ¡Qué mérito! ¡Claro! La cochinera Yo no lo digo a mi esquina ¡Mirad, va a cenar dos! ¿Y tú? La fina La fina Muy bien Bueno, lo tomé la misión Los pinos, los pinos Los pinos, los pinos Bueno, bueno Las personas mayores